No lo sé, para cocinar, ¿no? ¿En el horno? En el horno. El mío no sé cómo va. El mío tampoco. A mí me gusta mucho cocinar pasteles. Yo hago galletas. Y bizcochos. Mi madre y mi padre cocinan con el horno y con la espátula. Ponen el fuego, hacen la comida, le dan la vuelta a la comida y se esperan un poco. A mí me gusta cocinar con mi abuela. Yo cocino con mi papi. A mí me gusta cocinar con mi madre porque cocina más y cocinamos corquetas. Bendita e inocente. Bendita e inocencia. Música 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 Gracias.